bienvenidos a continuación les mostraremos los pasos para la instalación del gestor bibliográfico sotero para esto entraremos a la página oficial que es sotero.org clic en descargar como primer paso instalaremos sotero en nuestro sistema operativo hay varias opciones mac linux y windows en nuestro caso lo haremos en windows clic en descargar guardar archivo opciones de descarga la descarga se está procesando aquí se nos mostrará una ventana del instalador clic en siguiente sotero trata de herramientas informáticas que permiten crear organizar y dar forma a la referencia bibliográfica ya sea de artículos de revista libros y otros tipos de documento esto trata de crear una especie de base de datos de referencias bibliográficas hacemos clic en finalizar y sotero abrirá ahora verificaremos si los complementos en word se agregaron nos aparece un mensaje que dice habilitar contenido clic y en barra de herramienta ya aparece sotero en el caso que no se mostrara la barra de sotero tendrán que ir a sotero de aplicación preferencias citar y luego procesadores de texto aquí se nos mostrará el instalador le van a dar clic y automáticamente en barra de herramientas de word les aparecerá hasta el momento ya tenemos instalado el gestor en nuestra computadora con su complemento en word ahora continuaremos con la instalación del conector del navegador sotero en el cual nos ofrece que se puede instalar en mozilla lucro en nuestro caso lo haremos en mozilla clic en instalar permitir añadir en la parte superior derecha nos aparece un icono que quiere decir que sotero ya fue instalado haremos pruebas guardando automáticamente la referencia de un material desde la base de datos del CRAI buscaremos como título administración buscar clica administración y clic donde dice guardar sotero nos indica que se está guardando en mi biblioteca nos vamos a la aplicación sotero y aquí se nos mostrará la referencia del material como siguiente paso nos vamos a word supongamos que ya tenemos un texto de libro de administración yo necesito citarlo le vamos a dar clic donde dice editar citas aquí nos aparecerán estilos de citas existen varios los más comunes son norma APA sexta edición y vancouver el ejemplo lo vamos a hacer con norma APA ok clic en la zeta de sotero vista clásica clic en administración y en páginas por ejemplo 44 ya tenemos citado el texto como siguiente paso necesitamos la referencia bibliográfica del material de administración y clic en bibliografía y nos aparece la referencia esto quiere decir que sotero se instaló correctamente sotero es una herramienta gratuita es fácil de utilizar en el cual te ayudará a realizar informes de forma profesional gracias a 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